Las clases presenciales en el nivel primario y secundario están suspendidas a la fecha en 193 cantones que se encuentran en semáforo rojo. En Guayaquil lo estarán por un mes según la última decisión del COE cantonal. ¿Pero qué pasa con la presencialidad en las universidades? El titular de la Cenecit lo explica. Los semáforos verdes pueden entrar a la presencialidad con el 75% del aforo. El semáforo amarillo 50% de aforo y el semáforo rojo 30% de aforo. Pero esa disposición tiene dos realidades. En el sector privado universidades como la Ecotec cumplen con la orden de mantener el 30% de aforo en las aulas, alternando la virtualidad con las clases presenciales. Nosotros tenemos ya una plataforma digital que nos permite trabajar de forma simultánea clases virtuales y clases presenciales. Mientras que por otro lado, la Universidad Estatal de Guayaquil, aún pudiendo tener clases presenciales en un 30%, ha decidido mantenerse con clases netamente virtuales. Así han estado por dos años ya, dice su rector. Por Zoom y por la plataforma de la Universidad de Guayaquil, se lo ha hecho casi ya por dos años. El regreso a la presencialidad total en las universidades, que depende del número de contagios, hoy disparado, se reconoce importante. Sino por dar una salida a ese anhelo de todos, de ser humano, que es un ser social por naturaleza, de tener contacto con otros seres humanos. Trabajar en equipo, el aprender, el liderazgo. Pero a Méndez el panorama mejora en el primer trimestre de este año. Las clases presenciales seguirán suspendidas en la estatal hasta mayo. Porque a más de las precauciones por la pandemia, hoy se realizan adecuaciones a la infraestructura de esta universidad, que acoge a 60 mil estudiantes. A la fecha, el 41% de los institutos y universidades del país tiene aprobado por el COE nacional su plan de retorno. Sin embargo, dadas las actuales condiciones epidemiológicas, estos han tenido que ajustarse mientras rige el esquema de semaforización. ¿Cuántos en el marco de su autonomía han decidido mantener la presencialidad y cuánto es la virtualidad o en su defecto combinarlas? Es una información con la que no cuenta la Cenecit en Guayaquil, Carlos Acoto.